Bienvenidos amigos de Radio María, aquí en Colombia, y a donde puedan llegar estas palabras. En Dinamarca hay un banco de nombre Saxo. Este banco todos los años hace algunas previsiones de lo que creen que va a tener gran impacto en la economía mundial para el año siguiente. Sin faltar a su costumbre, este año el banco Saxo ha hecho sus predicciones y entre ellas hay una que puede ser simplemente extraordinaria. Vamos a comentarla. De lo que se trata es de la energía de fusión nuclear. Cuando nos hablan de energía nuclear, probablemente viene a nuestra memoria Chernobyl y viene a nuestra memoria el problema de los desechos radioactivos. Pero hay que recordar que esa no es la única manera de obtener energía nuclear. Esa energía se produce por fisión nuclear. Es decir, se trata de elementos químicos de muy alto peso atómico que al dividirse, al fisionarse, generan energía. Esa energía, pues es aprovechada por los reactores nucleares o sirve para las bombas nucleares. La energía radioactiva, la energía propia de la fisión nuclear, podemos decir que es energía sucia en el sentido de que el proceso deja una gran cantidad de material que luego es absolutamente pernicioso para la vida en general y en particular para la vida humana. Por eso, esa región de Chernobyl está completamente cerrada al acceso humano, por lo menos en teoría, porque los niveles de radiación, producto de aquel accidente famoso, harían daño a cualquier ser humano que se acercara. Pero repito, esa no es la única forma de producir energía nuclear. Así como existe la energía de los reactores que conocemos, energía de fisión nuclear, también existe la energía de fusión nuclear. Y como indica la palabra fusión, de lo que se trata no es de romper núcleos pesados, como el del uranio, sino el unir núcleos livianos, como por ejemplo el del hidrógeno. La fusión nuclear es un proceso bastante conocido, entre otras cosas porque es el que sucede en el interior de las estrellas, incluyendo, por supuesto, a nuestro Sol. En la fusión nuclear, átomos de hidrógeno a altísima temperatura y altísima presión se funden, se fusionan para producir átomos de helio. Y en ese proceso, que repito, está muy bien estudiado, se genera energía, que de hecho es la que llega, por ejemplo, a nuestro planeta desde 150 millones de kilómetros, es decir, desde nuestro Sol. La gran ventaja que tiene la energía de fusión nuclear es que no produce ese tipo de desechos peligrosos, dañinos para el ser humano. Los elementos que se utilizan son el hidrógeno, el helio y ocasionalmente se pueden producir incluso otros elementos químicos de muy bajo número atómico en la tabla periódica. ¿Cuál es la dificultad o cuál ha sido la dificultad hasta ahora con la fusión nuclear? Pues que se necesitan presiones y temperaturas comparables a las que hay en el Sol y cómo manejar ese tipo de temperatura y de presión es un desafío tecnológico mayúsculo. Pero hay reactores que parecen estar muy cerca de lograr el punto de productividad. En particular, hay una tecnología que se llama SPARC, que es bastante promisoria. En ella ha trabajado sobre todo el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el famoso MIT. Y bueno, esa sería una gran noticia porque la llegada de la energía de fusión solucionaría muchísimas cosas. Ayudaría desde la agricultura y la industria hasta el bienestar de países enteros. Como creyentes estamos atentos a estas realidades y pedimos a Dios que este alivio, que sería un gran alivio de energía limpia para nuestro planeta, pueda llegar pronto. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina.